Buenos días a todos, gracias por venir a la presentación de Raúl Alcaina. Como ya conocéis, jugador que procede del Alcoyano del año 2000, 23 años, nacido en Valencia, que pasó por las canteras de Levante, jugó también en Castellón y estos últimos dos años en Alcoy. Jugador que ocupa la posición de delantero, también puede jugar por banda derecha, pero es menos habitual. El jugador diestro, que viene a competir y el puesto, ya conocéis a nuestros jugadores. Desearte lo mejor, toda la suerte del mundo, que podamos celebrar muchos goles. Os dejo para que podáis preguntarle. Muchas gracias. Buenas. Sí, ¿qué tal Raúl? Es que Martínez de Radio Marca, bienvenido a Coruña. Bueno, preguntad un poco cómo fueron las negociaciones. Bueno, pues la verdad que se dieron bastante rápidas porque me comunicaron que habían llegado a un acuerdo con el Alcoyano y la verdad que al escuchar que era el de por el que había llegado a un acuerdo, pues fue una ilusión enorme y nada, la verdad que tuve poquitas dudas. En ese sentido, ¿hubo en verano alguna opción para salir también del Alcoyano? El Alcoyano no quiso. ¿Por qué motivo hubo ese cambio de criterio ahora en invierno? Sí, bueno, al final tuve varios equipos en verano, el club no dejó que me marchase, querían hacer un proyecto ambicioso y querían contar conmigo y no me dejaron salir. Pero bueno, al final yo terminaba el contrato en junio y han decidido ahora en este mercado de invierno que pudiese salir y nada, al final pues ha terminado dándose. Hola Raúl, ¿qué tal? Soy Javi Torres de la Radio Galega, bienvenido. Cuéntanos un poco, han hablado de ti, de tus características y tal, pero bueno, ¿cómo te definirías tú como delantero? Bueno, pues yo creo que soy un delantero potente, que me gusta atacar los espacios, me gusta estar en movimiento, romper, ir a recibir, siempre estar en zona de finalización y bueno, también aparte de estas cosas yo creo que trabajo no va a faltar y garra tampoco, así que nada, un poco esto. Hola, soy Pedro Barreiros de la Bode Galicia. Llegas a una plantilla en la que, bueno, pues hay un montón de jugadores además también en tu posición, no sé si has visto algo al Depor esta temporada, si conoces a alguno de los jugadores con los que vas a compartir vestuario. Sí, bueno, al final son jugadores que yo creo que casi todo el mundo que juega en primera red los conoce. Y nada, yo vengo aquí a competir el puesto, a ayudar a mis compañeros en lo que puedan, al equipo y en esa línea estoy. ¿Qué tal Raúl? Soy Adrián de la cadena CER, Adrián Candal. Te quería preguntar si ya has hablado con el míster, si ya sabes un poco qué es lo que pretende de ti y las expectativas que tienes también de poder tener minutos aquí en el Depor. Pues ahora luego lo conoceré en persona, hablaré más tranquilamente con él y nada, ahora luego hablaremos el día. ¿Y del proyecto que te ha comentado Fernando? Un proyecto a largo plazo además, que tienes varios años firmados, cuéntanos. Sí, al final es un proyecto que este club al final es para estar en el fútbol profesional, pero vamos a ir partido a partido e intentando ir sumando los máximos puntos posibles y al final de temporada veremos. Y nada, al final el proyecto es muy bueno y yo creo que para mí es ideal. ¿Y cuándo se inicia todo? Dices muy rápido, ¿fue esta misma semana? ¿Cuándo salta un poco esta idea? A ver, yo es que al final mi agente a mí nunca me suele comentar si hay ofertas o tal, entonces cuando se pusieron en contacto conmigo sí que fue rápido. El hecho de que en cuanto se pusieron en contacto conmigo pues ya se dio. Sí, Raúl, yo quería preguntarte esa modo curiosidad. O sea, ya rebuscando en tus redes sociales aparecía ahí una imagen, ¿no? En la que subías unas chuletas de cuando estudiabas, ¿no? Me imagino. Y ahora viendo un poco con perspectiva, ¿te acuerdas un poco cómo fue el fin de esas chuletas? ¿Y dieron resultados? ¿Y no? ¿Y un poco con qué contexto venía aquí el tuit? Eso, yo es que el tuit ya te digo, no uso mucho, lo usaba cuando era muy pequeño y vamos, ya no me acuerdo ni lo que subía. Pero puede ser, alguna chuleta hice. ¿Tiene esa chuleta alguna receta ahí para Soriano del final del mercado? ¿De qué, perdona? Digo, ¿esas chuletas tienen alguna receta para Soriano del final del mercado? Bueno, no sé, a veremos, a veremos. Hola, buenas, Raúl. Soy Eder Bereira del Deporte. Comentabas, Soriano, que podías adaptarte, aunque no era tu posición ideal a la banda derecha. ¿Cómo te encontrarías en ese contexto? Cuéntame cómo... Bueno, yo al final, yo vengo jugando estos años de delantero-centro, pero sí que es verdad que en la posición que me toque jugar voy a intentar dar al 100% y yo creo que con mis características me puedo adaptar, porque al ser potente y demás, yo creo que puedo sacar ventaja ahí, en esa posición también. Pero mi posición es delantero. Alberto Gómez Barros, Onda Cero Radio, bienvenido. El otro día marcaste un gran gol. No sé si ya sabías que estabas eliminado por el Deportivo y fue una manera de despedirte a lo grande en Alcoy. No, bueno, ahí todavía no sabía y nada, la verdad que sí fue una buena despedida. Sí, no sé si sobre el futbolista, Fernando, le puedo preguntar un poco. Pues oye, el perfil que tiene, cómo encaja en este engranaje, en la idea del míster que os ha llevado a elegir a Raúl. A mí me dices, que te contesté yo. Sí, por favor. Bueno, al final ya sabéis que desde el principio de mercado se estaba buscando un jugador que pudiera ocupar la posición de referencia, que pudiera competir el puesto con Barbero y con Davo, y que tuviera unas características de las que tenía Raúl. Al final se dio la circunstancia, como bien dice Raúl, la verdad que ha sido todo muy rápido, porque, bueno, de él se habló a finales de diciembre, cuando la puerta estaba completamente cerrada, pero, bueno, el fin de semana se abrió un poquito y, bueno, aprovechamos la situación, hablamos con Alcoyano, que la relación ha sido muy buena, muy satisfactoria, y llegamos a un acuerdo para que él pudiera venir en este momento. A nivel de condiciones, un jugador que, con la versatilidad que tiene, puede jugar perfectamente con cualquiera de los tres jugadores que he nombrado antes en la zona de ataque, incluso él solo, ahí ya, pues bueno, decidirá el míster si quiere jugar con uno, con dos, como quiera, pero, bueno, completamente compatible con ellos y es lo que estábamos buscando. Gracias. 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 Gracias.